¡Uy, no! Demasiada rebeldía, demasiada boludez, me cae mal, ¿ar? ¡Ay, Dios! Los odio a todos acá, boluda. No hay una persona que quiera, boluda. Ya me están poniendo mal humor. ¡Ay, Dios! No te creo nada, boluda. No te creo nada. ¡Uy, boluda! Es re manipuladora esa flaca, boluda. Lo odio, ¿ar? No quiero que terminen juntas, chicas. Pocas veces shipé tampoco algo en todas mis reacciones. ¡Ay, no! ¡Me moriría! ¡Me moriría! ¡La detesto, boluda! Cancelada, Bobby. Cancelada. ¿Ustedes me dijeron que vea esto para que me pongan mal, boluda? Para que me enoje. ¡Holís! ¿Cómo andan? Hoy vamos a ver la segunda parte de la reacción a WTF. ¿Por qué le digo así? Pero bueno, le digo así. A Anais y a Bobby, ¿ok? Vamos a ver la segunda parte. Nos quedamos en el principio del episodio 6. No lo vimos. En realidad vimos hasta el final del 5, que es la mitad de la serie. Ahora vamos a ver los últimos 5 episodios que nos quedan. Y terminamos con esta historia belga del amor. Habíamos visto hasta que la policía las empieza a seguir por robarse. Robarse no, por cruzar mal, doblar mal, o doblar en rojo, qué sé yo, en un semáforo con el monopatín eléctrico. Se van a terminar matando porque lo oí rápido. Mamita, andá a terapia, boluda. Dios, la ansiedad, el no sé qué, el que tengo que procesar cosas, qué sé yo. Fuma lo que se te cante el ojete, pero andá a terapia porque eso no te va a ayudar a procesar las cosas. Es una estupidez. Pero bueno, cada uno con lo suyo. Ay, la mejor amiga que no le cabe una. Yo soy ella. Ella está haciendo todo lo que no es con Bobby. No sé, está medio Loki. Está celosa o a veces cuesta mucho aceptar los cambios de las personas que queremos. Tipo cuando cambian mucho repentinamente cuando están haciendo actitudes que no son propias de la persona. Que fue lo que te atrajo a que seas amigo, qué sé yo. Pero decís tipo, ¿qué está pasando? Ella no es así. No es copia, amiga. Pero bueno, hay que aceptarlo. Y si son permanentes, ver si vos querés también seguir siendo parte de la vida de esa persona. Porque tal vez se transforma en algo que no te gusta. O bueno. Embrace it, arre. Que ya está, tu amiga. O la de la que eres igual, qué sé yo. No sé. Depende de quién sea. Depende de la persona, de la relación, etc. Claro, ya sé que fue más. Mami, me di cuenta, no me mientas. Esta tuvo una mala experiencia con un primo suyo, así que está asustada por ella. Tipo, no fumes al lado de ella si sabés que él hace mal por el tío, el primo. Pelotuda, ¿no? Es que no le importa nada, boluda, nadie. Rezor esta, boluda. Siempre algo pasa que la pone nerviosa, boluda, cuando está a punto de... Bueno, están pasando cosas sexuales. Está ocurriendo, finalmente. No puedo mostrar, pero está ocurriendo. Y yo pienso pensamientos. Son menores de edad grabando esto. Sí, la perra está hablando porque yo me quedé en silencio. Tipo, what the fuck? Porque no es que hacen de menores, pero son mayores. Son menores. O sea, por lo menos la rubia sé que tiene 17. Ahora, o sea, es lo que encontré. La otra no sé la edad que tiene. Pero debe tener 17, 18. Y tipo, cuando grabaron esto, ¿qué? Está medio mal. Esto como que no está medio ilegal. No sé qué onda Bélgica, pero... Está un poco mal. No se les llega a ver mucho igual, pero como, no sé, empecé a rari. No me parece rari porque gente de 17 no tenga sexo, que me parecería una pelotudeza asumirlo. Pero raro en una... No sé, no sé, no sé. Ay, qué paja, Dios. Tengo una paja para debatir, para pensar. Ya no me anda el cerebro a esta altura. ¿What? Ahí te muestran la adicción que tiene. O sea, de golpe, ¿se acordó? Estaba en la cama con la mina y dijo... ¿Dónde estás? Mis cosas. Mamita querida, claramente sos adicta. No hay duda. Y mami, su prioridad no sos. O sea, te va a dejar ahí en su casa para ir a buscar sus cosas marihuaneras que se olvidó. Dios mío. Esto es a lo que hablaba con los ideales de cada una y cómo son cada una y las cosas en las que piensa cada una y que les guste y que no. Y tipo, para otro puede ser una prioridad. Esta chica es adicta, claramente. Si sale corriendo de la cama así tipo... ¿Dónde está mi porra? Arre. Tipo, bueno, amiga. Pará. Pará. O sea, claramente te muestran que no puede esperar un segundo para fumarse uno. Tipo, o sea... Muy bien no está. Y bueno, y esta cayó en sus garras. Y nada, y empezó a fumar. Pero no se hizo adicta, por suerte ni nada. Por lo menos por ahora. Y no sé qué va a ocurrir, la verdad. O sea, pero son cosas que a mí me harían separarme, sí o sí. Yo ni en pedo, no podría. O sea, como te consigo ayuda y todo bien, pero no te vas a meter en ese quilombo. No sé qué bueno para... Estamos hablando de una situación en la que sí le pasa a mi novia y es como un... No, voy a estar con vos toda la recuperación. Siempre a lo tuyo. Pero con esta tuviste dos días, literalmente sea cualquiera. Ni te metas, boluda. Ni te metas ahí. ¿Qué? ¿Me pegó una mina? Ay, qué hilo. Qué paja. Porque me da esto. Ay, no. Demasiada rebeldía. Demasiada boludez. Me cae mal. Ah, es la amiga a la que tiró a la mierda encima. No sé cómo te manda a cagar, pendeja pelotuda. Tipo, rajada acá. Encima es mi amiga. Sobre esta inmunda. Ay, Dios. No. Toda la mala influencia. Esta bobi, boluda. Ay, encima estás trabajando con el celular ahí. Y así tocando, manipulando comida. Tipo, celular lleno de gérmenes y cosas. Deberían echar tela. Tu amiga terminó en el hospital. Pensá que haces. Pensá cuáles son tus prioridades. Tus pensamientos y tus cosas. No sé. Una de las diferencias que tienen. Entre... Con ideales y morales. Y qué sé yo. Es que a bobi le importa solo ella. La mayoría de las veces. Y a la otra no. A la otra le importa mucho el que dirán. Pero también le importa a sus amigos. Y es como que bobi no está mostrando que le importen mucho los amigos de la otra. Que ahora resultan ser sus amigos también. Entonces, medio como que por salvarse el culo. Hace cosas locas. O por su adicción. Hace estas cosas como pegarle a una. Y bueno. Cosas que no son innecesarias. Anda y decir. Che, me olvidé algo. Esto amiga, ¿entendés? No hacía falta nada de lo que pasó. O sea. Entrar como una ladrona. Golpearla. Tipo, innecesario. Fue innecesario. Fue una estupidez enorme. Aceptá lo que te pasa. Y anda a buscarlo. Y sí, sí. Me vengo a buscar con una cosa mía. Fin, boludo. ¿Qué tanto? Mirá. No se maquilla y todo. Están las malas ahora. Está triste. Eso demuestra que estás triste. Amiga. No agarras un trabajo. Dejá el puto teléfono, boludo. Todo bien con lo que te pasa. Dejá unas horas. Hacé lo que tenés que hacer. Y después lo ves. Qué nena, boludo. Por Dios. Qué nena que es. Ay, Dios. Los odio a todos acá, boludo. No hay una perrosona que quiera, boludo. Ya me está poniendo mal humor. Empezó a tener todos los malos hábitos cuando el padre murió. Cosa que era de esperarse. Tipo, que sea esa la razón. Amiga, haces quilombo. Hacete cargo de tus actos, vieja. Dale. Ya estás grandecita. Uy, boludo. Es re manipuladora esta flaca. Boludo, la odio. La manipula con todo. Desde que mi papá se murió. Esto. Yo era una nena de papá. Desde que mi papá se murió aquello. Yo no sé qué. Ay, Dios. No te creo nada, boludo. No te creo nada. La manipulás porque ella te quiere. Y le largás unas lagrimitas. Y ya está. Así no funciona la vida. Estaría bueno que el padre ni siquiera esté muerto, boludo. Tipo, está todo mentira. Oh, esta ya fuma sola. En el cuarto. En cualquiera. Ya está en cualquiera, boludo. Todo lo que no quería antes. Ni fumar. Y menos en su cuarto. Por el padre y qué sé yo. Ay, Dios. Cómo la manipula. Me quiero morir. Yo dije desde el principio que era una pelotuda esa, boludo. También va a tomar. Me parece tal vez un poco inverosímil que ella tenía como toda esta forma de ser. Y de golpe cambió a todo lo que no era. Tipo, así. En dos días por una mina es como que ¡pum! Cambió a ser todo lo que no sé si repudiaba. Pero como que no iba con su personalidad. Con lo que ella quería. Hacer todo lo contrario. Como que la mina la llevó por todos los caminos malos. De excesos. Y de robar. Y de meterse en lugares donde no te puedes meter. Y qué sé yo. Hacer todas las cosas ilegales, digamos. Y ella se dejó llevar. Pero ahora ya la está haciendo por su propia cuenta. O sea, como no por la otra. Porque, no sé si porque antes no tenía problemas suficientes. Y ahora como tiene problemas. Es la única forma de escapar que conoce. Pero no creo. Porque la estaba pasando para el orto. La robó la bicicleta. Los padres se separaron. O sea, no tenía un mango. La estaba pasando mal al principio de la serie. Y ahora es como que buscaba escape en los amigos. Y en otras cosas. Y desde que está con esta mina. Todo se fue. Tipo a un declive total. Por eso la mejor amiga se preocupa. Y le dice. Che, de verdad está fumando. De verdad no sé qué. Como que la cuida. Porque ve que en dos segundos. Cae en un pozo. Porque le dijo. Sos muy manipulable. Y es verdad, boluda. De golpe es una Bobby más. Cuando era todo lo. La antítesis de Bobby. Era, boludo. Y ahora es Bobby. Bueno. Yo llegué al coliste vomitando. Y borracha. Es todo mal. Encima como que sus amigos. Y todos son re unos ninios pijos. Dirían en España. Tipo. Unos chicos bien. Y de golpe. Pum. Vino la otra. Re contra la rebelde. Con una vida tumultuosa. Y bueno. Yo fui todo el carajo. No estoy convencida todavía. Con el cambio de personaje. Tan abrupto. No me la compro. No me parece que sea muy realista. Pero bueno. Todo puede ser. O sea. Es como que la prueba. Irrefutable. De que se tiene que alejar de Bobby. No le hace bien Bobby. Claramente. La lleva todo para lugares que no están buenos. Es como que yo veo esto. Y todo es como. Ay sí. Bobby y Anais. No quiero que terminen juntas. Chicas. O sea. No le hace bien. Que la otra vaya a terapia. Y que ella también. Pero que cuando estén un poco mejor. Se reúnan si quieren. Pero no son buenas la una para la otra. En este momento. Porque si Bobby necesitaba a alguien. Que la sostenga. A Anais no pudo. Y Bobby. Pum. Se la llevó para abajo con ella. O sea. Están las dos hundidas. No ninguna sale a flote. Tipo. No funciona. Lo único que van a hacer. Es hundirse. Cada vez más. Ay Dios. Llega esta. Asegurarse que no habla la boca. O sea. La tiene obligada. Ay Dios mío. No, no, no. Esto es espantoso. La detesto. Boluda. Tóxica de mierda. Deja de puta. A ver boluda. Si te das cuenta. De que te llevaste puesta a tu novia. Y ahora está mal. Y es tu culpa. No me gusta hablar de culpas. La otra estuvo metida también. Pero esta es muy manipuladora. Boluda. Muy. Yo no me compraría esto ni un segundo. Yo la veo como la agarra. La vería esta. Y diría. Tipo. ¿Qué mierda le hiciste? Deja de puta. Ay Dios mío. Pero no es como vos. Boluda. Me hace muy mal. No están acostumbradas a estas cosas. Sí. Es recontra egoísta. Recontra. Obvio que ya están reconciliadas. De golpe. Porque sí. Porque ni idea. Malísimo. Como que esta mina. No sé. De golpe. Bueno. Estoy bien. Volvamos a ser novias. Bueno. Sí me ha echado la culpa a la amiga. A la amiga que ella empujó. Y lastimó. Sí me ha medio la amenazó. ¿Qué onda? Tipo. ¿Pará? ¿O voy a...? ¿Vas a qué? ¿Pelotuda? ¿Vas a qué? Vení conmigo. A ver. Uy. Baila dice cosas románticas. A ver a banco. Pocas veces. Shippee tampoco algo. En todas mis reacciones. Pero porque. Le hace mal. O sea. Me parece muy tóxico todo. Y muy violento. Y no me gusta. Y estaba bien. ¿Le mando un mensaje de mierda? Va. Y roba alcohol del trabajo. Cotuki. No. Cualquiera. Esto ya. O sea. Si estudiamos después juntas. Mañana. Qué sé yo. Y en vez de estar. Tipo. Si recontentabas. Y te tomás algo muy bien. No te está haciendo la chica esta. Date cuenta. No a esta altura. No creo que le haga bien. Ni siquiera verte. O sea. ¿Qué? ¿Qué? Ay. No. Me moriría. Me moriría. La detesto. Boluda. Tipo. La quisiste tocar. Se alejó. Despacio. Porque no quiere que la toques. Y te enojas. Encima eso. Cancelada Bobby. Cancelada. Y por algo será mami. ¿No te parece? Estar con vos. ¿Cernovila? Sí. Igual no. Te estás convirtiendo en ella. Despacio. Sí. Paulatinamente. Y encima la insulta. Está todo mal. Por favor. Por favor. Anais. Deja que se vaya. A cagar. No la sigas. No la percibas. No hagas nada. Este es el chabón con el que habían. Le habían comprado las salchichas. Las papas. Y qué sé yo. Que eran un pelotudo. No vas a terminar con este. Dándole un beso a este. Por Dios. Te lo pido. Mirá como la droga. La puta que lo recontra. Remil. Parió. Esta serie de mierda. Boludo. Todo mal. Boludo. Sí. Víctor. Presta atención. Víctor. New lover. Hermano. Le acaba de poner una cosa en la bebida. New lover. ¿No me estás jodiendo? Vamos. Vamos. Denúncienlo. Soretti. Inmundo. Uy. Va a decir todo. Va a decir todo. Me muero. La tenés al lado. O sea. No lo hizo. Pero estaba ahí. Lo sabe. Y está culposa. Porque no dice nada. También se están peleando. El padre de ella. Y la madre de la otra. Todo mal. Con esas familias. No. Amiga. Basta. Ya la hiciste fumanchera. Salí de acá. Bien. Estás tirando todo. Por Dios. Te lo pido. Sí. Hermana. Sí. Vos podés. Vos podés. Chao. Chao. Sí. Amiga. Dejá de meterte. Pelotudo. Se sintió culposa. Le regaló algo. Obvio. Amiga. Amiga. Andate. ¿Qué te metés? Empezás a hablar boludez. Rajá. Chao. Estúpida. Y bueno. Amiga. Te lo regaló. Sí. Un poco sí. Un poco su culpa esa. Si dejara remediar un poco la culpa que tiene. Dios. Mientras más buena la amiga más se debe querer morir. Es que esta la cagó. Cuando vio a su amiga tirada. Que no sabía que estaba viva o muerta. Más o menos. Que realmente no iba a estar muerta. Pero no importa. Se fue con la otra. Tipo. Se dejó manipular por la otra. Y se fue con la otra. No fue a ver si su amiga estaba bien. O sea. ¿Cómo haces algo así? Yo no podría jamás. Le va a decir. Ojalá que le diga ya. No. Culpa no. Obvio que se va a echar la culpa. Fue Bobby. Boluda. Quiere. Sacar su culpa de adentro. Pero no mandarla en cana a Bobby. Entonces no le dice la verdad. Porque ella no fue. Dios mío. Espero que Bobby tenga. Puesta bien los pantalones. Y se haga cargo. Con la reconta repelotuda. Porque no fue. Ya fue la otra. Y sí. Porque vos sos una cobarde. De remierda. Estúpida. Te va a tirar esto por la cabeza. Boluda. Es que boluda. Es tan fácil como. Si fuiste vos. La que entró. Para buscarlo. Decías. Tipo. Che. Bueno. Te voy a ir a buscar algo. No. No es tanto del drama. ¿Entendés? ¿Por qué tuviste que llegar a ese punto? Eso es lo que debe pensar la amiga. ¿Por qué tuvo que llegar a lastimarme? Y a entrar como una bandida. En lugar de decirme. Che. Vengo a buscar esto. Boluda. Sí. Bueno. Vas a quedar mal. Adelante de ella. Bueno. Qué tanto. Claramente eso no es siquiera la verdad. Pero bueno. Terrible. Como fue el declive de este personaje. En diez míseros episodios. Boluda. Se fue al carajo. Y sí, amigos. Soy a la verdad. Lo es. Ay, qué bueno que es él. Amoroso. Ella lo abrazó a él al principio también. Con mucha fuerza. Tipo en los primeros episodios. Viste. Siempre está ahí para dar buenos abrazos. Cuando esta mina intenta hacer algo sano. Estar bien. La otra aparece. Qué pesadilla. Si se va a saber tarde o temprano. Se te fucking cargo. Pedazo de hija de puta. Cobarde. Vos hiciste la cagada. No la hizo. Ella nadie te obligó a hacerla. Encima le echa la culpa a la otra. No, no, no. Amiga. Ay, Dios. Qué tema, ¿eh? Qué tema, boludo. Ay, Dios. Perdona, arruiné esto. Estás mejor sin mí. Ay, es de manual. Es de manual, boludo. Ahora va a pasar que, no sé, va a parecer... Se fue a matar. No sé, por Dios. Te lo pido. Que persona que odio, boludo. La detesto. Ustedes me dijeron que vea esto para que me ponga mal, boludo. Para que me enoje. No es verdad. No es nada más. No es nada más con el momento que no hagan. No es nada más con el momento que me ponga mal. ¿Verdad? ¿Verdad? Ay, ahora las dos se dicen cosas lindas, tipo... Yo te defiendo a vos. Vos me defendes a mí. No, mi amor. No. Sí, es todo tu culpa. ¿Qué quiere que te diga? Es tu culpa. ¿Verdad? Sí, amiga. Hace este cargo de una puta cosa en tu vida, boludo. No, yo la quedo como, bueno, pobre, la cago, la cago otra vez. Y ella la defendió. O sea, no estamos hablando de que ella es adicta y que como buena adicta salió corriendo detrás de su adicción. Y bueno, le tiró la puerta esta encima y pasó eso. No, no, no. No, fue la única cagada que hizo. Hace todas cagadas. Entonces, no hay excusa para decir, tipo... No, una cosa más mala que hago y fue mi última como advertencia. Me van a encerrar porque el juzgado de menores dijo esto y esto y aquello. No la pare de cagar. No fue una cosa que va atada a su adicción que me podés justificar diciéndome... Esa adicta, ¿qué vas a hacer? Salió corriendo detrás de la droguita. No, 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 no. No, 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 no. Se mete en el coso de los discos y se roba un disco todos los meses porque sí. Se va corriendo sin pagar. Después pasa los semáforos en rojo. O sea, la cagas siempre. No es algo que fue eventual. Te estás buscando que te encierren, hermana. ¿Qué querés que te diga? Sos una adolescente y la verdad que tu mamá, que es la que está a cargo tuyo, debería estar un poco más atenta a la hora de decir, mi hija tiene que ir a terapia porque mi hija no está bien, porque el padre se le murió, yo le hago mudarse a cada rato. Entonces, no andar noviando nada más, pelotuda. Date cuenta que tu hija está mal. Y el padre de la otra, otro forro, tampoco se da cuenta de nada. Y la madre de la otra tampoco se está dando cuenta de nada. Y las dos chicas están en un quilombo total. Dos adolescentes conflictivas. Están recontra en cualquiera. O sea, se drogan, se emborrachan, tipo van al colegio hechas mierda, vomitan, un desastre. Y nada, los padres no existen, boluda, no existen. Tienen que hacer todo ellas bajo sus propios medios. Y a veces no podés, boluda, tipo a los 17 años darte cuenta de todo, ¿entendés? ¡Qué bronca! Tienen que cantar para el colegio en esa cosa que la otra le anotó. Y no sé si lo va a hacer. Pero la otra dijo, sí, ojalá que ella lo haga, yo no, pero ella suena bien, ojalá que lo haga. Y ahora si uno le canta como una chacarera, una canción romántica y terminan juntas, aunque no deberían. Así se reconcilian las nuevas generaciones, con un video de TikTok. No, no podemos hablar, andate a la recontra... ¡Mierda! Ahí las tenés. Ahí las tenés. ¡Ay, Dios! Yo me odio, ¿sabés? Yo me odio, porque yo estoy tipo esta hija de puta manipuladora, me andaba a cagar. ¡Soreta, inmunda! Todo. Y después tiene esa carita de pobrecita, está llorando. ¿Por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? ¿Veo lo mejor de la gente? La gente no tiene cosas buenas siempre, no toda la gente. Si te manipula, si son tóxicas, si no te convienen, salí de ahí. Pero yo la veo llorar pobrecita y digo, ay, bueno, perdón, te pido yo perdón. No, por favor, Ana, y sé fuerte. Porque nadie te da una mano para ser distinta, hermana. O sea, necesitas una mano de alguien adulto, de alguien que sepa, no de gente de tu edad, que no saben ni dónde están parados tampoco, boludo. Necesitas ayuda profesional. Esa es la ayuda exacta. Porque a esta chica nunca le dijeron algo positivo de su vida, claramente. Solo la cagaron a pedo, la cagaron a pedo, la cagaron a pedo y lo único que hicieron. Se besan, obvio que se besan. Obvio que va a terminar feliz. Esto me pasó lo mismo con el scam España. Me dio una bronca, me acuerdo. Y después, bueno, las cosas pasaron, pero me había enojado también. Ahora teniendo sexo en la escalera. Y los padres ya no tienen miedo, Anais, de que aparezcan. Ahora está como la otra, tus papás. Va, nuestros papás. No vienen, le dice la otra. Bueno, chicas, les deseo lo mejor, que esta vez surja. Y que alguien las ayude. Esta siempre se da cuenta de todo. Es una viva, boluda. Es re viva, mal. Es re contra viva esta. Ve que la amiga cambia un segundo de mirada y ya sabe todo. Ya sabe lo que le pasa, que mira todo menos cuando le mintió con lo más importante. Pero después de todo se da cuenta, boluda. O sea, es observadora. Porque no es que son cosas que no son obvias. Pero el resto no le da bola. Y ella sí, ya está siempre con el ojo en el detalle. Bueno, ya se están arreglando todos. Todo va sanando. Esta va a saltar a salvar las papas. Porque ella no puede cantar sola. No sabe tocar el charangulo, que mierda, si hay eso, boluda. Ahí cae la otra con el pianito. Todo preparado estaba. Ya tiene hasta autotune ahora. Antes no, pero ahora sí. Es como Breaking Free. High School Musical. Que ella no podía hasta que Troy dijo, dale, vos podés. Y empezó a cantar. Bueno, terminaron juntas a los besos, con los amigos contentos, con la amiga, con el ex. Todo terminó así, bien. Viento en popa. Y esperemos que continúe. Bueno, gente, terminó lo único que vi en todo el día. Tuve como cuatro horas viendo esto. Era obvio que iba a ser largo. Igual. Me ha enojado. La verdad, me ha enojado. Me ha hecho darme cuenta de cosas. Como dije en el video anterior. De que el contenido para mí no son los adolescentes, me parece. O tal vez es esto. Que no hizo muchos clics en mí. Más que enojarme. Está buena igual. Está buena. Está bonita. Pero tiene muchas cosas demasiado tóxicas que yo espero que la gente manipulable. O los adolescentes que vean esto. Las adolescentes que vean esto. Nada de esto es lo ideal, ¿ok? No se dejen llevar por todo esto. No está bueno, ¿ok? No está bueno. No está bueno. Nada de esto está bueno. Nada de esto es lo que ustedes tienen que alcanzar. El estándar al que tienen que llegar. No sean esta gente. Esto es una serie, ¿ok? Ustedes no sean este tipo de personas bajo ningún punto de vista. Sí. Si lo son, ya lo son. Bueno, ya lo son. Pero no busquen ser esto. No está copado, ¿ok? No está copado lo que pasa acá. Como no es un sean como nosotros. Mira qué bueno. No. Pueden ser como la amiga de ella que le hacen algo feo. Y es como un, bueno, ve la bondad en la gente. Y dice, tipo, bueno, la gente puede cambiar. De verdad lo siente. Me pidió perdón. Y de verdad está arrepentida. Y no fue su intención. Y la está pasando muy mal. Así que yo la perdono. Porque puedo ver por la mierda que está pasando la gente. ¿Entendés? Después, si ustedes se encuentran en alguna de estas situaciones. Por favor, hagan terapia, chicos. Por favor, hagan terapia. Lo que puedan. Si pueden, hagan terapia. Porque ninguna de las salidas que te muestra esta serie está buena. Y eso de decir, yo salgo solo porque ahora estoy mejor. Ja, ja. No funciona. No es la vida real. Uno no sale solo de los lugares. Uno necesita ayuda. Y no está mal pedir ayuda. Que lo ayuden está bien. Es de fuertes. No piensen que es de débiles pedir ayuda. Todo lo contrario. Tenés que tener los ovarios y los huevos bien puestos para pedir ayuda. ¿Ok? Así que no tengan miedo a pedir ayuda. Ya está. Gracias por venir a mi charlatero. A mi curso de autoayuda. Ay, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Es como que es cambio. Estas cosas no son para mí, me parece. O sea, me pasó lo mismo con la española. Muy linda, pero es como un... ¿Qué está pasando? Basta, basta, basta. Encima tengo que reaccionar a la francesa, creo que era. Y a la alemana, en algún momento. Que me dijeron que estaba muy bueno. Tal vez nada que ver con esto. Pero bueno, esa adolescencia turbia, boluda. Que está tan alejada a lo que fue mi adolescencia. Que yo veía casi ángeles, boluda. Tipo, lo más loco que hice en mi vida, güey. Entonces, está tan alejada a mi realidad. Y ahora que pasaron los años más. Que siempre me dio mucha paja esas cosas que son tan fantasiosas. ¿Entendés? O tan parecidas a la vida de otros. Pero no a la mía. Entonces, es como que me aleja mucho de relacionarme con los personajes. Pero, bueno, nada. La verdad, enojada por algunas cosas. Pero qué lindo que terminó bien. Y que todos se pudieron querer. Y todos se perdonaron. Y todos pudieron entender que hay gente que está mal. Y que no todos actúan como nosotros querríamos que lo hagan. Así que, yo les digo que me pueden seguir en Twitter, en Instagram, en TikTok. Suscribirse acá, a mi canal. Poner la campanita. Regalamos súper gracias. Hacerse miembros. ¿Qué más? Suscribirse y seguirme en Twitch. Todo lo que quieran. Todo lo que quieran lo pueden hacer. Regalamos un tecito. Todos los links están abajo. Así que, ustedes vayan con los links de abajo. Todo lo que sea. Y nos vemos en la próxima reacción de otra cosa que no va a ser esto. Porque ya terminó. Así que, de lo que se venga. Ustedes sigan recomendando. Un besito. Chau.